Estamos en contacto telefónico con la fiscal Rosa Noguera. ¿Qué datos tenemos, doctora, respecto al fallecimiento de Aldo Ariel López? ¿Qué nos puede comentar? La verdad que es, esa es, la parte de ella no me corresponde, está llevando el caso Mercedes Caniza, que es la que va a levantar el cuerpo. Y ahí con esa, con la muerte de él se termina el caso. ¿Termina el caso de Mayra? Sí termina. Porque pago ya con la vida. Gracias. El inciso 25. Dice que se extingue la causa por la muerte del imputado. Pero, fiscal, le pido mil disculpas, mi ignorancia es absoluta en este tema, pero Aldo Ariel era sospechoso, no condenado. No, no, pero termina la causa, le digo, yo no se puede más seguir. A él ya no se lo puede investigar. A él, claro, obvio, es muy obvio, pero se cierra la causa de Mayra, no se investiga ningún otro sospechoso, nada. Y él era el único sospechoso. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable.